Cierta, pase ahí para que se pueda sacar una foto con su niño. Muy bien, ahora el pi. Y el padre también para el suyo, un pi. Muy bien, Eduardo ya está aquí, a llamar muy mejor a mí. Eduardo, ahí está tu banda también, tu certificado. Y luego vamos a pedir que pase a Emily Rodríguez. Ella sigue a Emily Rodríguez. Por acá, mi amor, por ese lado. Se pueden ir acomodando hacia el lado derecho, a mi derecha. Neemí y Mejía. Emily Rodríguez, ¿quién viene contigo? ¿Se es tu mamá o tu papá contigo? Queremos que venga un padre o un niño para que le pongan un pin al padre también. Ese es un pin de agradecimiento por el apoyo que realizaron este año en el RIP de Aventurero. Se pueden, hermanos, los que ya van recibiendo todos, siempre hemos acomodarse de este lado y sacarse de fotografía, si quieren. Para ir despejando esta área y que todos vayan avanzando desde este lado. ¿Queremos que pase a Caterine y su mamá o su papi? Luego pueden venir Jacqueline Arias. Ahora con su mamá o su papi también. Jacqueline Arias, ¿quién es el Usage? Y el Certificado. Bueno, podemos continuar. Y viene ahora Adiel Escobar. ¿Puede venir su mamá o su papá con él a acompañarlo? Claro que sí. Y luego sigue Caterine Chavarría. ¡Qué felicidad, hermano mío! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Felicidades a todos! Ahí tienen su Usage con todo el esfuerzo realizado durante este año. Su Certificado. Muy bien. Ahora los padres con ellos también pueden pasar a que no es un pin. Ahí está el pin de graduación con Caterine Chavarría está aquí ya. Pueden pasar por ese lado. Muy bien, Caterine. ¿Ese es Usage? Muchas felicidades, Caterine. Pueden ir avanzando. Y luego después de Caterine viene Ángelo López. Ángelo López. Ángelo López. Aquí está Ángelo. Después de Ángelo sigue en mailing castellano. Con su mamá o con su papá. ¿Quién quiere representar? Muy bien. Muchas felicidades. Ahí está Melio. Felicidades, Melio. Muy bien. Ahí está la cámara. Los padres, para aprovechar también la foto, pueden ir de aquel lado y de aquel lado se pueden secar nosotros también los padres con mis niños. Si no me han salido. Y luego sigue Hayley Velázquez. Hayley Velázquez. Hayley Velázquez. Muy bien Ahora le pueden sacar una foto Ahora seguimos con la clase de los Eagle Mabers o Castores Ahora queremos a Jason Rodríguez Ahora puede pasar el padre Si nos va a hacer con el primero ¿Verdad? Luego Lorja Benítez No sé cómo le va a hacer Ojo para que le damos fotos a él Aquí es nuestro camarógrafo Vamos a ver Vamos a ver con Jason Muy bien Aquí está Lorja Benítez Muchas felicidades Y luego viene Natalia Maya Natalia Estás linda Muy bien ¿Quién viene contigo? Ok, muy bien Ahora te lo voy a poner Solo vamos a hacer un rato ¿Por ahí? Lorja, Lorja ¿Sordillan a la cama? Muy bien Natalia Maya ya está aquí Ahí está tu Sanch, Natalia Con todos sus honores Muy buen trabajo Ahí está tu certificado también Sí, la idea es que el padre y el café Ahora Natalia Maya es el turno de la foto Bueno Vayan preparándose los de la clase de abejitas industriosas Porque ahora es un turno también Vamos a llamar a Ángel Riva Va hacia adelante caballera Muy bien Ángel Riva Yo creo que Ok, muy bien Ahí está Puede irse preparando Michelle Sorto también Muy bien Clara Oscar ¿Puede venir usted hacer el actor Oscar? Sí O enactivar El señor よろ ¿Puede venir? El señor ¿Puede venir? Lیک muy bien luego Jimmy Crucio donde esta Jimmy a ver donde esta Jimmy ahí esta tu Saras tu certificado vayamos avanzando muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver donde esta Kaylee necesitamos a Kaylee para que te cojas un certificado con su mami bien aquí esta Kaylee aquí esta mami también que van a salir en la foto también que se ven aquí al lado que se ven aquí al lado que se ven aquí al lado ok ok ahí esta Kaylee Gabriela Mejía un turno Gabriela wow cuantos honores muy bien felicidad de Gabriela vamos es el turno de Kimberly Flores donde esta Kimberly andamos bien bien muy bien aquí feliz el certificado fue más de laología para los dos muy bien felicidad bueno terminamos con la clase de Benz y Benz o Avejitas y Tumplosas y tenemos a la única niña que pertenecía a la clase de Rayitos de Sol ella es Carla Mendoza la valiente Carlita que la alpís que la alpís ¿Quién sigue? ¡Bien! ¡Muchas gracias! Ahora sigue la clase, estamos en el sector, ¿verdad? Jennifer Vellantes Jennifer Vellantes Uno de nuestros abanderados ¡Bien! Ahí está su papá con ella, pero... ¡Muchas felicidades Jennifer! ¡Ahora es el turno de Maril y Ania! ¡Muchas gracias! ¡Mami, pasen al frente para decirles un certificado! ¡Muchas felicidades! 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 Muy bien, voy a pedir a todos los niños que se queden sentaditos ahí donde estaban y vamos a tener la última parte especial, pero no es el final, todo el día del programa. Vamos a tener una parte especial.